¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué combo ultra mega hiper molesto Nana con Dishy! ¡Suscríbete al canal! 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 Por el costadinho, mete la primera, Dishicultea Tiene la pasiva, tiene la pasiva, tiene la pasiva Se le activa la pasiva, excelente, nice No muere Y ahora para el lobby el granjero, y para el lobby el gushon Y para el lobby el granjero, y el gushon y el atlas también Triple, excelente, nice Bueno, le vino al pelo, eh La viñona a buscar a Nana, se le activa la pasiva Se terminó encargando, doble kill, excelente La Benediosa haciendo el trabajo Muy buena partida de Benedetta Muy buena partida de Benedetta, bien hecho por el support Aunque estamos hablando de doble support, o sea, me refería a bien hecho por el support Hablando de Dishy, pero Nana también es support Aunque sea de daño mágico Ay, 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 ay El daño, el daño, perro Cuidado con la Eudora, eh Cuidado con la Eudora, que Nana está sin pasiva, anda a saber hasta cuándo Creo que son 40 segundos más Mete un gatillo por el costado, para que no le salte nadie Excelente La BN quería buscar al Balmon Y el Balmon, cuidadiño, y el Balmon, cuidadiño Bien, Utea a Atlas Lo van a derretir al atlas, y para el lobby el atlas Queda gushon, se va a dormir también, se va a dormir Y se va a dormir, excelente, 10 de 10 El granjero Que retrocede Veneta que se mete, cuidado la vida, Ben, eh Uf, el Dishy para el lobby, la Eudora metió su daño Es que Eudora, hay que tener cuidado Igual, eh Ojo, ojo, ojo la ulti, ojo la ulti, ojo la ulti Ojo la ulti, lo hizo correr a todo Lo hizo correr a todo, y Hayabusa que mete a la Vivera por el costadinho Deleteado, tiene el tiro al fuego, y tiene el tiro al fuego No, no le quiso quitar la kill, eh Fíjense eso, no le quiso quitar la kill a Hayabusa Podría haberle robado la kill metiéndole el tiro al fuego a Eudora Totalmente, eh Totalmente podría haberla robado Pero no lo hizo, muy bien Respect para Nana, eh Respect para Nana Bien, mete la segunda por el costado Yo creo que Nana en algún momento de Mobile Legends va a ser Va a tener un rework Confío en que Mobile Legends en algún momento No sé si de este año, calculo que no, no, este año no Pero el año que viene creo que le van a hacer un rework a Nana Espero, espero, no estoy asegurando nada Ay, 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 granjero, ¿qué hace ahí? Estoy suponiendo, es una suposición para lo que yo creería Yo creo que Nana, si bien es un héroe que, a ver No está en la... En lo más profundo, como un Faramis o lo que sea Ojo la vida del Gusion, ojo la vida del Gusion Palobio el Gusion, palobio el Granger Ojo la vida del Granger también, escapó con nada de vida Escapó con 1% 7-0-10 de score para Nana, mete la segunda por el costadinho Legendario, excelente, legendario con Nana Legendario con Nana, es que Es lo más raro que vas a ver en el día, de verdad Ojo el Balmón, ojo el Balmón Le clava la ulti, le clava la ulti, mete el estumbo en el costado Ralentiza, izquierda, derecha, mete la primera Hayabusa que mete la ulti, el gato que le conecta, lo termina deleteando Balmón que se muere, otra kill para Nana, otro legendario Lo que pega, lo que pega, perro Ojo el Atlas, y se va para el lobby el Atlas Ay, la vida, ay, la vida del Atlas Menos mal que metió la segunda A todo esto, el Gusion Ahí, que hace, que hace Y otra kill, y el que sigue, el que sigue Tiene el ulti, le mete daño, legendario Lo que juega, lo que juega, lo que pega, le pone la primera Eh, y el Gusion para el lobby Y el Gusion para el lobby, y a dormir el Gusion Y a dormir el Gusion, kill para el Dizzy, kill para el pociño Ahora le toca a Udora, y a Udora para el lobby Y a Udora para el lobby Eh, no sé A mí sinceramente Me encanta, me encanta, esta Nana me encanta Mira la ulti, mira la ulti, mira la ulti Uno contra el mundo, uno contra el mundo Sale corriendo, lo busca Balmond Balmond que lo puede letear a Nana, no lo sé Rick No lo sé Rick, no le alcanza Ralentización por el costado, le mete la primera Tiene la ulti, tiene el combo Se despiden, se saludan El Dizzy le tira el emoji, nice Y lo que más me llama la atención Es el hecho de que Nana, o sea Literalmente, a ver Puede ser que no te mata a nadie Eso es verdad, o sea Puede ser que ahora Nana, en el uno contra uno No te pueda matar a nadie por las condiciones De daño que Bombay Leash le puso a Nana Pero no te deja salir a ninguno O sea, tiene tanto CC con el combo Ay la vida, ay la vida del Gusion Tiene tanto CC con el combo Ay, 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 laudora 3, 2, 1, gasta el tiro al fuego Le van a meter la primera por el costadinho Lo que pega el disco para el lobby 3, 2, 1, se lo saca el Dizzy Y a buscarlo, y a buscarlo Y tiene el tiro al fuego Y va para el lobby, y va para el lobby Y va para el lobby, y va para el lobby Legendario, lo que pega, lo que pega Lo busca el Gusion por el costado 11, 0, 4 de score 11, no, no, 0, 4, no, 0, 14 11, 0, 14 de score GG, easy peasy Ando en PC Para la mejor Nana del mundo Legendario, sin morir 11 kills, 14 asistencias 12.8 de score Buena Benedetta Hay que admitirlo GG, máximo daño Así que bien gente Este fue el video del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así, no olviden dejar Su rico niño venoso Venoso like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que Youtube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente que te unas Al servidor de Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse en la fucking Bicho lo que play Juega a 3 Una partida a 3 Rancho ¡Suscríbete al canal!